Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar nuevamente en el Congreso de la República y con ustedes. Especialmente porque estamos ante un día histórico para la defensa de nuestra democracia en Guatemala y el efectivo combate contra la corrupción que nos une a todas y a todos. La Fiscal General ha ignorado casos graves de corrupción y narcotráfico y se ha enfocado en atacar la democracia y la voluntad del pueblo plasmada en las elecciones. El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya. Esta mañana, acompañado de los y las ministras y ministros, miembros del Gabinete y de funcionarios del Gobierno, en ejercicio del poder de iniciativa de ley que me otorga la Constitución Política, he decidido presentar ante el Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la Fiscal General rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes y sea removida de su cargo en el marco de la ley. La reforma que proponemos, sencillamente restablece los parámetros establecidos originalmente en nuestra Constitución para la remoción del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Preserva la autonomía de la institución y permite que funcione eficazmente, al mismo tiempo que asegura un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para que nunca más un Fiscal General pueda abusar impunemente de este honorable recinto tienen en sus manos la oportunidad de reconocer el mandato de transformación que el pueblo de Guatemala dio en las urnas y responder así al clamor de la gente. Apoyar esta reforma es fortalecer nuestra democracia e impedir el abuso de poder de una minarío corrupta. Estar en contra de esta reforma es favorecer que se perpetúe la corrupción y la impunidad en nuestro país. El pueblo está atento y evaluará el voto. En las manos de los diputados y las diputadas de este Congreso se encuentra la posibilidad de responder al clamor de nuestro pueblo y hacer que Guatemala salga adelante. Y confiamos en que esta décima legislatura sepa entrar en la historia poniéndose del lado de la democracia y de la justicia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Comenzamos con una rueda de prensa de inmediato. La primera pregunta le afectó a Marcos Cahuex de TV Azteca. Presidente, ministros, diputados, buenos días. Primeramente quisiera consultarle, presidente, revertir la decisión que fue hace algunos años. Esto quiere decir que Telma Aldana e Iván Velásquez se confundieron al poder presentar las reformas a la ley orgánica para poder destituir en ese momento a la fiscal. Y la segunda, algunos diputados que se les consultó indican que no estarán apoyando esta propuesta de ley porque ustedes indican que no han cumplido con los consensos que se llegaron en su momento al inicio del gobierno. Mire, la propuesta es una reforma al texto de la ley como está en este momento. Y lo que hace es restablecer los términos en que en la constitución política se concebía el funcionamiento del Ministerio Público. De manera que efectivamente estamos corrigiendo un problema que se ha generado a través de esas reformas y lo que estamos haciendo es evitando que el Ministerio Público quede al margen en una situación de impunidad porque no rinde cuentas a ninguna entidad. Habrá que preguntarle a los señores diputados y diputadas en términos de su papel histórico alrededor de esta votación. Creo que esa es la dimensión en la que hay que entender lo que estamos haciendo el día de hoy. Gracias, señor Presidente. Continuamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Gracias, buenos días, Presidente. Bueno, tengo dos preguntas también. La situación de la reforma a la ley orgánica del MP se viene discutiendo desde el año pasado. Usted ha cumplido ya 100 días de decisión. ¿Por qué se presenta hasta ahora? ¿Qué lo hizo cambiar para presentar esa reforma hoy aquí en el Congreso? Y la segunda pregunta sería ¿qué influencia hay entonces desde Estados Unidos? Porque sabemos que mañana viene el Secretario de Estado Blinken. Entonces queremos saber también si hay alguna influencia o si hubo alguna comunicación desde Estados Unidos para presentar esa propuesta de reforma. Gracias. Creemos que este es el momento oportuno para presentarla. Y por eso la estamos presentando en este momento. Y la visita del Secretario Blinken es para discutir temas de migración en el marco de un encuentro regional que no tiene ninguna relación con esto. El Gobierno de la República ha tomado esta decisión en atención a su propio análisis de la situación y de las necesidades que hay de responder al clamor popular para que se recupere la libertad del Ministerio Público y salga Consuelo Porras de esas funciones. Gracias, señor Presidente. Continuamos con Douglas Cuevas de Prensa Libre. Presidente, muy buenos días. Con relación a la iniciativa, algunos diputados y algunos abogados indican que aunque el Congreso llegase a aprobar esta reforma por temas de retroactividad, la misma no sería aplicable para el actual fiscal. Consuelo Porras, me gustaría conocer técnicamente de qué manera está planteando usted la iniciativa para que en efecto en un caso que el Congreso apruebe la iniciativa sí pueda ser efectiva en este momento. Y la segunda pregunta, Presidente, va con relación a la pregunta anterior de mi compañera. ¿Por qué presentar la iniciativa hasta hoy en donde aparentemente el oficialismo ya no tiene apoyo? Recordemos que cuando se presentó el estado de calamidad no se contó con los votos, se ha tratado de impulsar la ley de competencia que tampoco ha tenido el apoyo. Entonces, ¿por qué presentarla hasta ahora en el que aparentemente el oficialismo está débil? Le estamos presentando en este momento porque consideramos que es el momento en el que vamos a lograr movilizar el apoyo para un tema que es absolutamente crítico. De manera que está ahora delante de cada uno de los diputados y diputadas la responsabilidad de responder a lo que es un clamor popular. y sobre la legalidad que hay del tema perdón, pero el estudio de los diputados de los abogados que han estado estudiando este tema desde el gobierno indica claramente que el principio de no retroactividad de la ley es una aplicación para el ámbito penal penal, pero la modificación que se está haciendo en este momento no corresponde al ámbito penal sino al ámbito administrativo y por lo tanto ese argumento no es válido. Gracias, señor presidente. La última intervención es de Brian Choi de Canal Antigua. Presidente, buenos días dos consultas la primera en este caso durante el 2016 cuando ustedes presentaron la reforma anterior ustedes habían señalado que era imperativo que el Ministerio Público tuviera autonomía en este caso quisiera consultarle en primera instancia qué ha cambiado y por qué razón ahora se solicita hacer una nueva reforma de esa reforma anterior que ustedes habían solicitado también y que se aprobó acá en el Congreso de la República qué fue lo que cambió y por qué se solicita ahora y la segunda pregunta sería se habla que al parecer hubo una reunión anoche entre diputados ejecutivo y aparentemente algunas autoridades de Estados Unidos si pudiera comentarnos también si esto es verdad y si fue verdad qué temas se abordaron presidente gracias Mire, lo primero simplemente para revisar fechas en el 2016 el movimiento semilla no existía no estaba en el Congreso de la República no formó parte de ese debate no había ninguno de nosotros en posiciones de tomar decisiones así que creo que pues eso responde a su pregunta nosotros no formamos parte de ese momento de reforma y lo segundo el la presencia no, el día de ayer no hubo ninguna reunión con funcionarios de el Departamento de Estado o funcionarios de la Embajada en el en el Ejecutivo las reuniones las vamos a tener el día de mañana tengo yo planteada una reunión con el Secretario de Estado Blinken en el marco de la cumbre que se está convocando para analizar el fenómeno migratorio y que tiene un carácter regional donde tendremos la presencia de más de 15 países del continente americano agradecemos al señor presidente en esta conferencia de prensa muchas gracias muy buen día hasta luego y de esta forma escuchamos las declaraciones del presidente Bernardo Arbema luego de presentar la iniciativa de ley de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público ante el Congreso de la República algo de lo que él destacaba era defender la democracia del país y que ahora está en manos de los diputados del Legislativo da respuesta a un clamor popular a esta redenuncia escuchemos al mandatario el poder público como gobierno y estamos ejerciendo ese mandato y esa potestad para presentar iniciativas de ley este es el momento en donde lo estamos haciendo y confiamos que el Congreso de la República lo analizará viendo las distintas rutas que puede seguir para lograr aprobarlo muchas gracias y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poder su like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video